Bueno, el libro pretende explicar la crisis financiera y comentarnos sobre los actores que han participado en ella desde un lenguaje asequible. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Básicamente porque un editor se puso en contacto conmigo y todos los periodistas, pues tarde o temprano, siempre nos gusta escribir algo en el libro. Y la idea surge porque tenemos una crisis financiera que Longs ha trasladado a una crisis económica que arranca en el 2007 con la quiebra de las hipotecas de baja calidad estadounidenses, las que se llaman hipotecas subprime. Entonces los ciudadanos oyen muchas veces hablar de conceptos, oen hablar de los agentes de los mercados financieros, oen hablar de los mercados financieros, todo en un contexto de restricción y de crisis que además afecta a la calidad de vida de todos los ciudadanos, que nos afecta a todos. Y entonces la idea era, sin ninguna pretensión académica, porque soy periodista, era acercar unos cuantos conceptos y tratar de explicar de forma sencilla conceptos un poquito complicados. ¿Y le costó mucho llegar a ese lenguaje que pudiera entender todo el mundo? Bueno, yo soy periodista y llevo muchos años tratando de, porque nosotros lo que tratamos es de explicar de forma sencilla cosas complicadas, como he dicho antes. Y entonces, bueno, espero haberlo conseguido, pero siempre hemos tenido esa ambición, la que subyace en nuestra profesión. Luego, con toda esta crisis financiera y económica, ¿cree que estamos ante uno de los momentos más interesantes para el periodismo económico? Sí, por un lado sí, porque hay muchísima información, es un mundo de cambios, estamos realmente, pues, por ejemplo, la misma estructuración del mercado financiero español, era inimaginable hace siete años que desapareciesen de esta forma prácticamente todas las cajas de ahorros, era inimaginable que se cuestionase la capacidad de repago del Estado español de la deuda que emite, el concepto de riesgo que hay ahora, por ejemplo, en Europa, que hay países que pueden entrar en suspensión de pagos, que ya hay tres países intervenidos al margen del último episodio de Chipre. Bueno, estamos en un momento desde el punto de vista, para un informador económico, es muy interesante, pero también eso coincide, no nos podemos sustraer, con un momento de grave crisis del periodismo, de las empresas editoras, de los medios de comunicación, hay un cambio del paradigma con la aparición de Internet, hay un empobrecimiento general de las redacciones, probablemente hay una baja calidad de los grandes editores españoles, y el ejercicio del periodismo económico en un momento de crisis me da la impresión que es bastante más difícil ahora, por la propia dinámica que tienen los medios de comunicación. Y te quería preguntar sobre eso, ¿cómo ha cambiado el periodismo económico desde que usted comenzó la profesión hasta ahora? Bueno, yo por desgracia ya llevo casi tres décadas en esta profesión, que es una profesión que me gusta, es lo único que sé hacer, y lo que sí que creo es que se ha roto, por ejemplo, el tránsito intergeneracional de conocimientos que había en las redacciones, en las redacciones tienen que coexistir dos o tres generaciones, los que empiezan, los que están en su mejor momento, y los que ya tienen mayor edad, pero más experiencia, y que están, digamos, en su última fase profesional. Eso se ha roto ahora en las redacciones prima, redacciones baratas, de gente muy desprotegida, con editores que creen que es lo mismo hacer un periódico, un medio de comunicación que fabricar lavadoras en serie. Entonces, eso nos lleva, bueno, la dinámica del corta y pega, del dar información sin valor añadido, yo creo que es poco atractivo para el lector, el oyente o el telespectador. Y volviendo al libro, ¿cree que las figuras de las que se habla en la obra tendrán un sitio en la historia futura o desaparecerán al final de cuando acabe la crisis? Bueno, algunos duran. Hay una figura que, bueno, 30 años atrás era inimaginable, que un operador o un grupo de operadores pueda derribar a un Estado soberano y a su banco central, como pasó en el año 92, en 1992, con el Banco de Inglaterra. Era un escenario que era difícil de imaginar, pero en los mercados, en los modernos mercados financieros totalmente globalizados, que el dinero puede superar las fronteras sin mayores problemas y que grupos de personas, grupos de operadores, concentran ingentes recursos de sus clientes, pues estamos ante un escenario absolutamente nuevo. La aportación histórica de estas personas, nula. Algunos de ellos podrían, incluso, bueno, algunos de los más señalados podrían pasar a alguna reseña histórica, se podría hacer sobre ellos, pero no al nivel, por ejemplo, de los banqueros Kruger, que financiaban a la monarquía española en el siglo XVI o en el siglo XVII, o las grandes casas, como la Casa Rochil, en las guerras napoleónicas. Yo creo que no llegan a ese nivel. Un premio Nobel, Joseph Schilgitz, definió este tipo de operadores que, en su opinión, crean crisis por su divertimento y por su beneficio. Quiso acuñar un término que no tuvo mucho éxito, que era llamarle soroids. En el fondo estaba definiendo a unos agentes que ahora existen, que van a seguir existiendo, pero probablemente su suerte es nuestra desgracia como ciudadanos. Volviendo al libro, ¿cree que las figuras de las que se habla en la obra tendrán un sitio en la historia futura o se los va a llevar por delante la crisis económica? No, la crisis no se... Bueno, yo no creo que tengan... O sea, tiene un espacio las figuras. O sea, la figura de que unas personas concentran ingentes recursos de sus clientes y pueden operar en los mercados financieros y pueden incluso llegar a casos extremos, como el que pasó en el año 92, en el que dos operadores, George Soros y Stanley Draco Miller, consiguieron doblegar a un banco central de la tradición del Banco de Inglaterra y a un Estado fuerte y poderoso como el Estado británico. Y la Libra tuvo que abandonar el sistema monetario europeo. Aquí hemos visto como la presión de los mercados, aparte de los errores propios, siempre hay que decirlo, pues ha llevado a Irlanda, Portugal y Grecia una situación, sobre todo Grecia, prácticamente sin retorno. Cuidado, que los griegos hicieron mal sus deberes. Y hemos visto que España o Italia pues han estado muy cuestionados en algunos momentos. Se ha cuestionado la capacidad de repago de la deuda pública española, por ejemplo, o de la deuda pública italiana. Esto era inimaginable. Hay unos grandes operadores que concentran ingentes recursos, como decía antes, y que pueden llegar muy lejos. Estas figuras no pasaron a la historia. Ellos personalmente, creo, lo que sí pasará es la figura, no las personas. También, cuidado, su suerte es nuestra desgracia. Sus beneficios normalmente traen graves consecuencias para los estados y los ciudadanos involucrados. La crisis de la libra esterlina del sistema monetario europeo que a George Soros y a su colega le reportó unos mil y algo millones de dólares de beneficio al Estado británico en el último cálculo que hicieron. La cifra era de unos, si no me equivoco, unos tres o cuatro mil millones de libras que tuvo que soportar el estadio, como coste, el erario público británico. Pero existen. Y hay que aceptarlo. Y de esas figuras, ¿quiénes han ganado y han perdido más con el estallido de la crisis? Bueno, la crisis subprime, por ejemplo, que fue el inicio de un proceso de destrucción de riqueza que en algún momento ha parecido imparable y que aún seguimos sufriendo sus consecuencias porque de la crisis subprime se pasó a la crisis de las deudas soberanóricas europeas. En la crisis subprime un gestor emergió como el mejor gestor del año que era el señor John Paulson que se embolsó 3.750 millones de dólares, creo. Vamos a ver, estos gestores cobran un 20%. Su comisión es del 20% del beneficio obtenido. Y entonces, por eso se embolsan cuando aciertan estas cifras tan espectaculares. Pero, por ejemplo, George Soros pues ganó por encima no tengo las cifras en la cabeza pero por encima de los 3.000 millones y Jim Simons que es un matemático que se jubiló hace poco de la actividad pues fue el tercero que más ganó y debió estar en los 2.900 millones de dólares. Imagínense el proceso de acumulación de riqueza que eso supone unas cifras inimaginables. Luego habla también del papel de los políticos españoles. Bueno, los políticos españoles y no solo españoles vamos a ver lo de los mercados hablan de los mercados con una mezcla de desprecio intelectual pero de temor reverencial. no saben muy bien lo que es y saben que pasan por ejemplo con Rodríguez Zapatero pasaron de de tiburones y especuladores a dignos inversores. En esa misma época es cierto es que el Partido Popular estaba encantado con la presión de los mercados porque esto les generaba a ellos expectativas de una mayor victoria electoral en las elecciones en las que de finales de 2011 cuando ganó por mayoría absoluta el Partido Popular. No hay que olvidar que en aquellas épocas Cristóbal Montoro la ministra de Hacienda decía que cuanto peor mejor que esto ya lo arreglaremos nosotros. Mientras que desde la administración del entonces presidente del gobierno Rodríguez Zapatero pues parecía existir bastante desconocimiento ante lo que eran los mercados financieros internacionales. Luego no hay que olvidar que me da la impresión que la clase política la clase dirigente entre los políticos españoles la mayoría de ellos cuando salen al extranjero necesitan un traductor simultáneo al lado porque no hablan idiomas. Entonces bueno pues esto puede hacer que que muchas veces y y volviendo a la pregunta inicial perdón en que me he ido de lo que me estaba preguntando bueno si hay crisis no solo es por culpa de los mercados y de estos agentes de los que hemos hablado antes con esa alta capacidad de depredación sino por los errores internos cometidos. Y está claro que el crecimiento en España España no era comprador de hipotecas subprime España las emitía España emitía valores de baja calidad y todo en un proceso de en un proceso desmesurado de construcción sin límite de recalificación de urbanística en el que se cuestiona la honorabilidad por ejemplo los ayuntamientos que es la base de la de la democracia de la democracia participativa y y entonces bueno pues aquí se generó una pelota especulativa de crecimiento a base de crédito y y así hemos acabado todas formas yo soy perdóneme esto puede parecer una butad pero mi impresión es que se volverá a hacer cuando se vuelva a crecer porque las personas algunas aprenden pero la especie no y en este país la tentación inmobiliaria pues es permanente ¿y cómo cree que puede acabar esta crisis? no lo sé vamos a ver lo que sí que hay es una cosa la mayor parte de los economistas no predijeron la llegada de la crisis exposto una vez que esta se ha producido explicar muy bien por qué se ha producido tampoco la mayor parte de los economistas adelantarán la fase de recuperación cuando esté entonces se explicarán por qué se ha provocado la economía es una ciencia inexacta y quien pensase lo contrario pues ha vuelto a demostrar que se equivoca entonces bueno tarde o temprano llega la recuperación sí ¿en qué condiciones? no lo sé hombre lo que está claro es que 2013 va a ser un año malo y da la impresión que 2014 va a empezar con una economía muy débil en España pero más allá no me aventuraría a decir a saber entre otras cosas porque soy periodista no analista ni miembro de la industria de los expertos no me aventuraría no me aventuraría no me aventuraría no me aventuraría